Nueve estudiantes del CEP ubicado en Buenos Aires de Punta Arenas viajaron más de 8 mil kilómetros para aprender fundamentos de producción cinematográfica, cocina, fútbol y artes escénicas. Todo esto en un campamento de verano realizado en Madrid, España. El viaje lo realizan desde el 1º y hasta el 16 de julio, en medio de un convenio de colaboración firmado entre la cooperativa del Centro Educativo y la cooperativa Gredo San Diego de España. Este centro educativo destaca no solo por los excelentes resultados académicos que obtiene al estar ubicado en el top 15 de las instituciones educativas privadas en el ranking de bachillerato, sino también por la formación en valores cooperativos y habilidades que brinda a sus estudiantes. En la actividad participaron además jóvenes de México, la India, Estados Unidos, Jordania y China.